Espero se encuentren muy bien de salud al ver este video. Bien, en este video voy a explicar cómo podemos conectar una lámpara. De estas, estas nos quedan incrustadas en el techo, que va a perforar, donde va a perforar un hueco. En este, esta la voy a colocar en un techo que no tiene hueco. Entonces, voy a explicarle cómo la podemos colocar en un techo sin que, sin el hueco, sin que tengamos que utilizar el hueco. Bien, voy a explicarles entonces cómo voy a hacer este procedimiento. Primero voy a retirar estos ganchos. Tengo que retirar estos ganchos. Para retirarlos. Sacamos. Vamos, este seguro. Lo metemos y lo sacamos. Aquí hacemos presión hacia allá. Y acá retiramos. Fácil. Y así lo podemos hacer lo mismo. Metemos acá. Y hacemos presión. Con la... Con el resto de ganchos este que queda hacia adentro. Entonces metemos. Hacemos presión. Y ya listo. Ya listo. A ver que nos toca. Y ya nos queda otra vez. Con la presión. Lo quitamos. Lo quitamos. Vamos a necesitar los ganchos para poderla colocar en un techo. Este es un techo de madera. Entonces es como una peinadora. Estoy realizando aquí un puesto de trabajo. Entonces voy a colocar una luz aquí en el techo. Bien amigos. Bueno. Aquí lo va a... Para colocarlo en el techo. Estas lámparas que son de... Meter en el hueco. De crustar en el techo. Pero la va a colocar. Este techo. O puede ser en la pared. Cuando no tenemos el hueco hecho. Entonces... Aquí le coloqué un pedacito de... De lámina galvanada. Con un ganchito. Le doy la curva aquí. Como ven. Ahí se me quedó. Y ahora... Con un tornillo... De perforación. Lo voy a atornillar aquí a la madera. Bien. Aquí ya lo atornillé. Atornillé el primer... Soporte. Por este lado. Ahora por este lado. Lo voy a colocar. Le voy a colocar la laminita ahí. Y lo voy a atornillar aquí a este extremo. Entonces a este lado también le voy a colocar un pedazo de lámina galvanizada. De 4 centímetros de larga. Y aquí la voy a meter. Acá y la voy a volar. Para que no se... Voy a hacer ese doblez para que nadie me va a soltar. Y ahora la cojo acá. Aquí la voy a pegar acá. Lo mismo con un tornillo de perforación. De estos. Estos son los que utilizan para el dry board. Entonces con ese es más fácil perforar la madera. Cuando vacía el muro. Así nos toca utilizar chazos. Y tomar la medida de chazo bien. O sea, colocarle primero los... Los soportes estos. Para que no nos quede corrido la medida. O si no pegamos. Colocamos un chazo en un extremo. Y luego medimos en el otro extremo. Para que no nos vaya a quedar... Corrido. Que nos va a quedar aquí así. Aquí vamos a perforar. Vamos a colocar el tornillo. Si es muy duro, pues la hacemos hueco. Si no... Esta lámpara trae un dispositivo. Si quiere meterlo por encima, lo mete. Pero yo no lo coloco encima porque siempre recalienta la lámpara. Entonces lo voy a colocar aquí pegado a la pared. Esta es fácil de instalar. Tiene este... Un plus que va conectado aquí. Es fácil de instalar. Aquí lo instalamos acá. Metemos. Damos vuelta y tiramos. Aquí lo metemos. Damos vuelta y nos queda ajustado. Aquí lo pegamos a la pared. Y probamos. Entonces... Nos va a quedar la lámpara ahí en el techo. Si la queremos poner en la pared. Lo mismo, en la pared, pues, ya toca utilizar tornillos. Conchas. Entonces la pared lo podemos colocar ahí cerca. Un licorno donde no se vea. Pues aquí tengo... El toma de enchufe. Provisional. Esta es una lámpara provisional. Bueno, amigos, espero les guste este video y les sirva a los que tengan lámparas de estas por ahí que... Que hayan arreglado. Entonces las podemos utilizar así. Para sacarle provecho. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias por suscribirse a mi canal y por seguir compartiendo. Espero les guste y le den like. Y muchas bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias.